En este tiempo de cuaresma, es el tiempo que nos preparamos para la Semana Santa, para el Ministerio de la Pascua, es tiempo de conversión, tiempo de penitencia, tiempo de reconciliación con Dios. Y por eso en este tiempo la Iglesia nos ubica esta maravillosa parábola de comparación, en la cual Jesús resume de la mejor manera posible todo lo que es la realidad del pecado por una parte y todo lo que es la inmensa misericordia de Dios por otra. En la figura de este hijo que pide a su padre la parte de la herencia y se va a vivir en un país lejano donde malgasta esa herencia en paz. Este hijo es la imagen del pecador. El pecado, lo decía San Agustín, tiene dos partes, una por la cual nosotros le damos las espaldas a Dios. El pecado es volverle las espaldas a Dios. Dejar de mirar hacia el cielo para mirar nada más que hacia la tierra y es poner el corazón en las criaturas de una manera destornillada. Aquí aparecen estas dos partes. El hijo pródigo se va de la casa, se va lejos de la casa del padre. El pecador se aleja de Dios. El pecador es aquel que se va lejos de la casa del padre. Y se reforzó la vida de Dios, es el que le vuelve a las espaldas a Dios, es el que le exprese el amor de Dios. Pero el pecador también tiene una relación a las criaturas. Todas las cosas que Dios ha hecho, Dios las hizo buenas. Dios no creó las cosas malas. Dios todo lo que hizo, dice el Génesis, vio que era bueno. Y entonces nosotros cuando pecamos, ¿qué? Nosotros cuando pecamos estamos usando mal esas criaturas que Dios hizo buenas. Esas criaturas que Dios hizo buenas, nosotros las usamos mal. Nosotros las ensuciamos, nosotros las usamos como no es de vida, nosotros las amamos más de lo que es de vida. Malgastamos la herencia del padre. Todas las cosas que Dios creó, se las dio al hombre para que lo ayudaran en esta vida, para que fueran como una escalera para subir al cielo, para que fueran como un camino para volver a Dios. Y en cambio, nosotros adoramos la obra de nuestras manos, adoramos las cosas creadas. Nos enamoramos de esas cosas de tal manera que no nos dejan ver a Dios. Eso es lo que pasa cuando el hombre pone su corazón a las criaturas de una manera desordenada. O en los placeres del cuerpo, o en la comida y la bebida, o en la droga, o en el dinero, o en el odio, o en la envidia. En cuantas cosas. Y esas cosas son buenas. Dios las hizo buenas. Dios hizo bueno el vino, por ejemplo. Pero, si uno usa el vino para emborracharse, para animalizarse, para tirar la bebida del sueldo, para volver a la casa y golpear a los familiares. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el vino es malo o no? Pero que uno lo usa mal. ¿El dinero es algo malo o no? La plata que se gana ahorradamente con el trabajo es una cosa buena. Y sin embargo, ¿cuántas porquerías son capaces de hacer los hombres por unos pocos pesos? ¿Eh? Robar, mentir, engañar, estafar, traicionar la palabra. ¿Y eso por qué? Porque las cosas que uno se echa buenas, nosotros las usamos malo. El sexo es malo, ¿no? Dios creó al hombre, los creó varón y mujer. Y los creó para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa, para que fueran pepuntas. Y sin embargo, a veces uno utiliza mal eso. Y en nuestro tiempo vemos, y con el bombardeo de todos los medios de comunicación, peor todavía, el amor vaciliado, el amor ensuciado, la familia destruida, el sexo animalizado, transformado en puro cacer en algo peor que los animales. Y donde se admiten las peores degradaciones y degeneraciones, pero eso es porque el sexo es malo o no. Porque nosotros ensuciamos lo que Dios impone. Y así nos podríamos decir de todos los pecados. El pecado del hombre malganta la herencia que ha recibido Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Se encuentra como el hijo propio. Se encuentra pobre, inmiserable y abandonado y muriéndose de nada. Porque el diablo miente. El diablo nos miente cuando nos promete la felicidad en las creencias. El diablo trabaja como un agente de publicidad. Nos muestra las cosas como mucho más lindas de las que son. Pero cuando el hombre se deja llevar por esa ilusión de la felicidad que el diablo le promete, se encuentra vacío, se encuentra decepcionado, se encuentra bargado. Busca siempre más y más y más, pero nada le parece suficiente. Se encuentra como este pobre hijo pródigo, muriéndose de hambre y cuidando los chavos. En un país lejano, lejos de la casa del padre. Pero a veces, eso es una misericordia de Dios. Dios trabaja a veces con la mano derecha de su misericordia y Dios trabaja a veces con la mano izquierda de su rigor. Y muchas veces, precisamente, el rigor de Dios es también un alto de misericordia. Muchas veces necesitamos, para encontrar a Dios, encontrarnos como a este hijo pródigo. Muchas veces, en nuestra vida, un fracaso, un sufrimiento, una derrota, una enfermedad, la muerte de una persona querida, un dolor, es precisamente un llamado a través del cual Dios nos está haciendo reflexionar. Cuando todo nos va demasiado bien, cuando no nos falta nada, cuando tenemos todo, pensamos que somos ricos, que no tenemos necesidad de nadie, ni siquiera de Dios, y que eso va a durar para siempre, ni nos estamos engañando. Pero a veces, precisamente, cuando Dios nos hace tocar el fondo y tocar el dolor y tocar el sufrimiento, entonces, reconocemos que no somos nada, y recién entonces podemos levantar los ojos hacia Dios. Y podemos salir del pecado, y podemos darnos cuenta de la mentira de esa felicidad que nos promete la Espíritu, así que nos promete el dolor. El hijo necesitó estar allí, muriéndose de hambre. Mientras le iba bien, todos eran amigos, y parra, y diversiones, y ruidos. No tenía tiempo para pensar, ni se acordaba del padre. Pero cuando se encontró en las malas, la nostalgia de la casa del padre. Cuando nos va mal, a veces es ahí donde sentimos la nostalgia de Dios, la necesidad de Dios. Y entonces, este hijo empezó el camino contrario. Así como el pecado es volver de las espaldas a Dios, la conversión es desprender ese corazón que está pegado de mala manera, y volver hacia Dios. Convertirse es girar hacia el 180 grados y empezar el camino de vuelta hacia la casa del padre. Eso es lo que hace este hijo pródigo. Y lo hace con la intención de confesar. Padre, pequé contra el cielo y contra él. Se arrepiente, se reconoce pecado. Esa tiene que ser también la primera actitud del cristiano. ¿Cuántas veces creemos que somos cristianos porque creemos que somos mejores que los demás, o que somos más que los demás? Y estamos yéndose a lo mejor de soberbia, como él parece. La primera actitud del cristiano es reconocerse pecador. Y hay cristianos que incluso, hasta cuando se confiesan, vienen a la confesión no para confesar sus pecados teniendo el perdón de Dios, sino para contarle al cura lo bueno de eso. No los pecados que hace, sino los que no hace. Padre, porque yo no mato, y yo hago el bien que puedo, y siempre ayudo a los demás, y siempre le doy a misis, y siempre le doy a misis, y siempre... ¿Eh? Pero eso es una confesión. No, en la confesión reconocemos nuestros pecados. Y en general la persona que viene a la confesión para contar lo buena que es, después lo que hace es confesar los pecados de los otros. Los del marido, los de la vecina, los del compañero de trabajo. Puede pasar como un sacerdote que conocí, que después de la confesión de esas le dijo a la señora, como penitencia, señora, va a rezar tres a los marías por sus pecados y tres rosarios por los de su maría. O sea, cuando somos cristianos en serio, esa no es la actitud. El que es cristiano empieza por reconocer el que es pecador. ¿Qué le hemos fallado a Dios? ¿Qué hemos sido malos cristianos muchas veces? ¿Qué hemos sido flojos? ¿Qué hemos lo pesado? Y solamente así cuando nos reconocemos pecadores, entonces podemos empezar a levantarnos con la gracia de Dios, podemos volver a la casa del Padre, podemos tratar de empezar con la gracia de Dios a vivir mejor nuestra vida cristiana, a vivir cada vez más. Fíjense la actitud de Cristo. Cristo, enfrente a los hogares, enfrente a los paliseos, y de las palabras más duras que se les pueden hablar después de que han salido de su hogar. El tremendo que tiene que haber sido escuchar de la voz de Cristo, todo bondad, todo amor, esas palabras malditas, raza de mi vida, sepultos, blanqueados. Esa era la actitud de Cristo, enfrente al pecador que no se reconocía el pecador, que creía que era justo, que creía que era santo. Pero enfrente al pecador, que se reconoce el pecador, por más grandes que hubieran sido sus pecados, las palabras del Señor son de perdón y son palabras de misericordia. Apenas el hijo pródigo vuelve a la casa del Padre, empieza el camino, Dios ya lo está esperando. Dios siempre nos ama y nos llama, y aunque nosotros lo abandonemos, Él no nos abandona, y Él nos sigue esperando. Y Dios a veces espera a una persona durante muchos años, durante toda la vida, pero cuando esa persona reconoce su pecado y empieza el camino de vuelta hacia Dios, es el Padre el que sale a su encuentro con los brazos abiertos. Podemos pensar al Padre del hijo pródigo, parado en la puerta de la casa, si ustedes quieren, en la tranquera de la finca, mirando el largo camino polvoriento, hasta que allá en la distancia se ve una sombra, y los ojos cansados del viejo miran, miran con esperanza, y esa sombra va tomando forma, es el hijo que vuelve a la casa, y entonces el Padre sale corriendo al encuentro del hijo para perdonarlo, para abrazarlo, y ni siquiera lo deja cuando empieza su confesión. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, el Padre lo levanta y lo abraza. Y esa es una imagen que podemos también mirar en esta parábola. Es el Padre que sale al encuentro del hijo pecador con los brazos abiertos, es también la imagen de Dios nuestro Padre del cielo, que salió al encuentro de los hijos pecadores en la encarnación de Cristo, y que para abrazarnos y para perdonarnos, abrió sus brazos y se dejó clavar en la cruz. La cruz es el encuentro con el Padre del cielo, la cruz es el perdón de los pecados, la cruz es la llave que nos abre las puertas del cielo, la cruz es el signo de la reconciliación del cristiano pecador con el Padre del cielo que nos ama, que nos llama, que nos espera y que nos perdona. Gracias.